Pues, que suene la música. Tu bien lo sabes, capullito de alegría. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alegría. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí. Tu bien lo sabes, capullito de alegría.